Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos al episodio, creo que es el 5 de Snorthinger. Vamos a jugar por aquí con nuestros queridos goblins que están como una regadera, pero total, es una locura. Estamos un poco sotto de bloque por la misión de, por aquí, de Weapon Stash. Básicamente que es conquistar Mithral Doom, pues hemos descubierto una fábrica llena de armas de los enanos y básicamente les vendemos las armas a Iskahn y nos da coste de tecnología militar menos 5% y lo que ha dado que es Produced Modifier en la fortaleza enana de Mithral Doom, menos 10%, igual que nos pasó con Almilhir y Harad Orlum por aquí. También tengo la tecnología militar 16, lo que nos permite construir los campos estos de entrenamiento que también lo necesitamos para otra misión, esto de por aquí, Reuse Recycle, que nos da moral de ejércitos más 10%. Una cosa interesante de esto es que si vamos a calidad comparativa de los ejércitos, nosotros somos el top 3 de moral de todo el mundo, porque tenemos un montón de cosas y precisamente el corinite, la religión, nos ayuda bastante con esto, así que bien, 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 bien. Lo que sí que tendremos que hacer es aumentar bastante el profesionalismo, tenemos mejora de los cañones, bien, pues eso, tendremos que mejorar el profesionalismo, pero lo bueno es que tenemos una de las organizaciones locales que nos da más uno de profesionalismo cada vez que lo ponemos y es la que nos da fuerza misionera local, que nos ayudará bastante. Ahora que ya estamos al día en la tecnología, creo que de hecho sería worth enfocarnos en el militar, ya que tenemos dos ideas pendientes y aparte meter un montón de organizaciones locales. Cositas que también tenemos que hacer es darle caña al desarrollo de Snod Slayer, así que voy a meter una organización local y voy a aumentar el desarrollo cuando pueda, gracias a la gente que va viniendo, refugiados goblins, nos dan un montón de dinero. Ahora lo que queremos hacer es con los colonos empezar a darle caña a las fortalezas que están poco desarrolladas, desarrolladas, como pueden ser estas 3 de por aquí, que tienen 9, 10 y 5, Orzalmazdir también, y a medida que vayamos acabando las colonias, las iré poniendo por aquí, ves por ejemplo de esto, directo al D5. He intentado reducir un poco la inflación, pero bueno, no ha salido del todo bien, o no tan bien como me gustaría al menos. Vale, tenemos otra colonia hecha, voy a mandarlo a Orzalmazdir, Orzalmazdir, con toros, tendremos rebeldes de aquí poco. Bueno, me preocupa mucho en exceso, voy a vender títulos y capturar tierras de la corona, ya que bueno, tenemos que pagar de alguna forma todo esto. Otra forma también es bustear la estabilidad, pero teniendo en cuenta que estamos un poco bajos de tradición republicana, ya nos vendrá bien. Voy a pedir también 1% de interés, va a bajar aún más los intereses, hemos bajado de 50 y pico, de 40 y pico que estaban, a 27. Voy a bajar también la inflación. O sea, arriba, abajo, a la de la Serpent Spine. Estoy poniendo cosillas, esto es increíble. Tema misiones, tenemos que hacer varias cosillas. Ahora miraremos. Bueno, perfecto. Nos están mejorando ya el desarrollo, poco a poco. La puta es que es random, en este caso ha ganado base de impuestos, pero bueno, gastando solo el colono. Prefiero bustear el desarrollo por aquí antes de colonizar más, sinceramente. Han apreciado Darkseekil aquí en medio. ¿Qué es esto? Y está garantizada por Vex, ¿ok? Un poco random, pero vale. Podemos hacer anti-monstruos conquest contra este tío, contra Tungrat Dakar este, ya que están en guerra. Aprovechamos. Los colores se mezclan. Tenemos casi la captura igual. Eureka. Elemental Gunpowder. Vamos a continuar investigando, claro que sí. Moral Damage más 7,5% o capacidad de combate de la infantería más 20%. Avatar Serum de los artificieros. Vamos a dar Super Soldier Serum. El suero del super soldado, me gusta. Antes de pasar las ideas de militar, que de hecho lo que quiero hacer es pillar las zonas donde todavía se tienen que convertir provincias. Y poner las organizaciones locales, porque así ganamos también profesionalidad del ejército, que es bastante necesario. Mira, Bitco de Dice. Otro desarrollo más. En maná de militar. Vale. Han firmado la patria con los demás, así que quiero pillar lo mío y ya está, la verdad. Voy a poner también edictos de unidad religiosa. Y aquí tarde o temprano se nos acabará el Religious Seal. Así que, de alguna forma u otra, tendremos que convertir. También tendremos que acabar de desarrollar esto. La conversión la hacen rápido. Vamos a ver si nos dejan firmar la paz. Warreps, dinero, las provincias de por aquí dentro. Y yo ya estoy contentísimo. Vale, otra colonia más. La voy a poner por aquí también. Vercal Vazkron. Ahí va. Me gustaría cargarme todos los rebeldes. Para así tranquilísimamente bajar el mantenimiento del ejército. Vale, tenemos a 15, por lo que podemos expandir infraestructura. Genial. Una cosa menos que tenemos que hacer para la level de misiones. Todas estas misiones las podremos completar casi directamente. Estamos convirtiendo muy, muy rápido, me gusta. Y aparte estoy bajando... Bueno, estoy gastando todo el dinero. Todo el administrativo, perdón. Precisamente para esto. Vamos a acabar ya otra vez en Herald Doom. Que de momento solo somos level 4. Tendremos que mejorar bastante. Vale, he vendido otra vez títulos. Vamos a pagar deuda. Estamos cada vez más cerca. Y estamos ganando dinero. Pero sí, tenemos el mantenimiento bajado de los ejércitos. Lo que sí que no podemos hacer es quitar las fortalezas. Porque si no, cualquier liada y se nos carga pero completamente el chiringuito. Así que prefiero con calma. Vamos a pillar otro comerciante. Tenemos el Global Trade activado también. Este no lo tendremos que ni spawnear, la verdad. Eureka. Vamos a ver qué más podemos pillar. Cuspidist Modifier más 10%. De ser guapo. Vamos a darle eso. Tenemos ya bastantes cosillas desbloqueadas. Y el tema del supersoldado es gracias a la religión de Corinite. Cojones. No sabía que tenía cosas especiales. Incluso la religión. Mola. No sé cómo van las provincias que hemos metido. Mira, 13 de desarrollo. 11 y 10. Bueno, se están creciendo poco a poco solitas. Bueno, solitas no porque estamos gastando dinero en los colonos como tal. Pero bueno. Tenemos Propagate State Relation otra vez. Te voy a darlo. A ver si por fin podemos acabar de convertirlo todo. Otro puntito de desarrollo. Esto me encanta. Reforma de gobierno de Tirocho. Tenemos modificador de impuestos nacionales más 10%. Que bueno. Todo lo que sea pillar modificador de impuestos está bastante bien. Ya que bueno. Un poco spoiler. Pero en Alclan formamos a la IRS. Y tenemos un montón de bufos. Pero yo creo que de momento lo que más worth saldría sería la reducción de inflación pasiva. Y así ya no me preocupo. Y nos centramos en tecnología administrativa. Y de hecho voy a desarrollar un poco más las provincias de oro. Y ahora con el mantenimiento subido ya tenemos ningún problema. Así que lo que vamos a hacer es hacer alguna expedición que otra. Dungeon Level Platinum. En Cards for Buff. Intentamos hacer una de Platinum. A ver qué tal. Yo creo que 150 euros de organización. Algo de Party Share. Y unos cuantos supplies. Harán el truco. Puede ser. Quién sabe. Ahora veremos. Por Mithraldum. Por fin. Tenemos Mithraldum. Y eso significa venta de armas. Let's go. Venta de armas. ¿Quién quiere comprar? Bueno. 500. No hemos ganado mucho. Tenemos coste reducido de tecnología militar al menos. Getting higher. Hemos empezado a desarrollar sustancias mucho más potentes para mejorar nuestras tropas. Y parece que aumenta la efectividad. Pero tiene algunas consecuencias negativas. Como unas resacas increíbles. Pero bueno. También son... No tienen nada de miedo por culpa de la sustancia. Así que tienen menos daño de moral. Bueno. Pues se nos mejora el bono permanente que teníamos antes. El de First Dose. Y hemos ganado un 10% más... Bueno. 5% más de velocidad de movimiento. Y daño de moral recibido otro menos 5%. Así que. Eso. Y como tenemos también muchísimo desarrollo en Fungifar. En provincias que tienen Serpents Bloom o Fungi. Así que nada. Como tenemos un montón. Podemos pasar ya esta misión. Setas mágicas. Por muchas generaciones tenemos conocimiento de las setas alucinógenas. Así que sabemos como cosechar y como cultivar estas setas. Y lo que nos da es un montón de desarrollo. Local 1res menos 2. Y Local Gursperidius más 0.50. En todas las provincias que tenemos Fungifar. Proper Love. Tenemos que tener un poco más de poderes de todos los tipos. Porque no tenemos innovación. Así que tendremos que utilizarla de otra forma. No se trata. Ya ha llamado a la guerra nuestros colegas. Pero bueno. Tenemos el Proper Love. Nuestras drogas han sido un éxito. De momento. Pero tenemos que admitir que todo el proceso ha sido un poco amateur. Ahora queremos hacer químicos mucho más sofisticados. Y necesitamos un lugar donde poder hacerlas. Así que construiremos nuestro propio laboratorio. En donde todo empezó. Snod Slayer. La prensa de por aquí arriba. Y nos da cristal. Que está producido en Snod Slayer. Quiño, quiño. Y nos da permanentemente la capacidad de artificiero en 5. También tenemos Like a Dragon. Nosotros los Goblins tenemos mucho en común con los Kobolds. Los dos somos razas de tamaño normal. O por lo contrario de todos los otros que son anormalmente altos. Tenemos fascinación por las cosas brillantes. En su caso es el oro. Mientras nosotros son las explosiones. Y ellos probablemente también odian a los orcos. Así que es un plus en nuestros libros. O sería a nuestro entender. Es lo natural que les ofrecemos a un santuario de nuestro reino creciente. Y también podremos intentar sacar algo de esta relación. Y nos da Draco Odile. Una nueva invención. Vamos a ver qué es. Land Fire Damage más 10%. A cambio de Shock Damage Receive más 5%. ¿Y el otro cuál era? Este por aquí. No sé. Me enseña nada. Debo ser porque la versión de Bit Packet está todavía un poco bugueada. La verdad. Y ahora tenemos que pillar mercantilismo para continuar. Scandillers. ¿Qué será esto? Autoclase Layer. Vale. Vamos a hacer que se excave más rápido. Mientras tanto es verdad que tenemos una expedición en camino. No sé cómo le está yendo. Porque era Platinum Danger creo. No nos han dado ni una provincia los tíos estos. Tenemos ya 81% de unidad religiosa. Poco a poco estamos haciendo el bien. Voy a construir ya en Mithral Doom barracones estos de entrenamiento. Tenemos Eureka, Gen Food Cultivation, lo que nos daba el 10% de bienes producidos. Así que podemos investigar un poco más. Y la expedición vuelve con 138 de cada cosa. ¿De Ruby o Ruby Holt? Hemos encontrado otra gema más. ¡Wow! Mejora de relación es más 5% de Ruby Gem. Así que tenemos 3 de los requerimientos. Tenemos la Corona, la Matista y el Ruby. Vale, de los 8 tenemos 3 ya. Bien, bien, bien. Vamos a pasar tecnología administrativa. Y nos haría falta bastante dinero para pasar la institución. Pero de momento creo que es más worth continuar esto. Mira, podemos construir raíles en el Toa Bobar. Mola, creo que no está bono. Ahora veremos. Vale, tecnología militar. Ahora tenemos problemas con el clero. Tendremos que tener cuidado. Pero bueno, creo que no sea un problema. Mithral Doom ya lo tenemos. La fortaleza de Mithral Doom es la sede de la Academia de Goblins Slayers. Este icono de conflicto entre goblins y enanos es ahora un monumento de lo que no tenemos intención de perpetuar. Sin mencionar nuestra falta de interés en entrenar a nuestro ejército para especializar en matar nuestros queridos goblins. Aún así entendemos que este entrenamiento tan especializado nos puede facilitar mucho precisamente para matar orcos. Así que remove orc pop de 10 provincias del escan. Y Mithral Doom nos da orcslayer a la Academia que nos da moral de ejércitos más 10% y land maintenance modifier menos 10%. ¿Cuánto estamos? Somos top 2 de moral. Vaya locura, Doom. Serpent's Veil Irrigation. ¿Qué es esto? Irrigación de Serpent's Veil. De momento no voy a hacerlo. Lo que sí que quiero hacer es alguna expedición que otra. Así siempre tendremos algo que hacer. Vamos a mandar 10k que es platino y larga. Puede que se nos joda un poco. Queremos normalmente tener mucha más organización que no party share porque no está igual el moral decay. Si realmente tenemos más opción de ganar todos los encuentros como es tener más organización. Se nos ha metido en otra guerra. 180 de organización, 100 de party share. Vamos a probar con esto a ver qué tal. Vamos a ir. Estamos en guerra contra alguien random. Me da igual. Vamos a dar otra cosilla. Todo esto es 20. No tenemos suficiente capacidad. Podríamos siempre desactivar alguna que ya tenemos para activar otra. Pero de momento estamos bien. Vamos a insultar algún de nuestros rivales. A ver. Estamos en guerra. Sí que no lo puedo insultar. Pero Arkhorstun sí que puedo insultarlo. Igual que Gawet. Igual que otras naciones random. Estamos reconstruyendo las fortalezas estas. Nos da mucho más este maintenance. Pero province government cost reducido. Cosa que me vendrá genial porque estamos bastante por encima. 183 de capacidad de gobierno por encima. Bastante malo. Vale. Tenemos ya para incorporar. Institución. Genial. Otro mercader más. Genial. Vale. A ver. Vamos a insultar. Que sienta mi stamp. Dempon. Me da igual. Lástima de no haberlos insultado antes. Si no ya tendríamos hecho la misión de por aquí. Pero bueno. No pasa nada. G-Bird. Voy a insultarte. Lo siento tío. Me caes bien eh. Pero es lo que hay. Nos ha muerto el alcalde de 71 años. Nos están saliendo muy bien buenos gobernantes. Últimamente. Y suerte porque si no. Hay castaña. Vale. Estamos en la época de los Witch Kings. Lo que sería el absolutismo. Nos ha pasado también tecnología administrativa 17. 17 importante para el tema de. A ver dónde está. La eficacia administrativa de por aquí. Buah. Nos queda casi nada para convertir. Perfecto. Voy a construir redes de espionaje en Estil. Para intentar atacarlos. No sea la primera. Policy. Producción de eficiencia. Y National Manpower. Genial. Vamos a construir el Marthor túnel. Vamos a hacerlo. Y tenemos que pegarnos contra Quarenulaeg. Porque tiene provincias que necesitamos. Y también contra Sechdiger. Que va bastante potente. Contra Araya Lenn. Un poco más. Ok. Tenemos 17% de mercantilismo. Nos falta un poco todavía. Vale. Creo que teníamos que construir una universidad en algún sitio. Venga aquí. En Snod Slayer. Mill y University. Voy a empezar con una Mill. Un molinito. Y a ver qué tal. Voy a reparar también Crackdumbore. Ya viene siendo hora. Podemos unirnos en coalición contra Gawet. Nadie se nos metería más. Así que lo dejamos estar. Y está aliado con absolutamente nadie. Este le hemos jodido tanto con el insulto. Que no se ha cancelado. Hasta sus aliados han cancelado sus alianzas. Bueno. ¿Cómo vamos? Del tema de inflación. 12%. Vale. Para Sol Doom. Perfecto. Lo tenemos a 5. Vamos a darle caña. Yucachas nos da progreso de reforma. Voy a ponerlo de momento de invenciones. Y vamos a investigar otra. Aquí estamos al tope de activas posibles. Torretas portables. Uno de tier 3 ya. De conversión de cultura. Bueno. Van a ver este. De insulte. Y ahora de atacar. Nuevo debate. Y ya no tenemos el problema del... Uf. Que he visto por aquí. Mercantilismo. Vamos. De 1. 19%. Y ya tenemos a Ding Injury to Insult. Hemos perfeccionado la técnica del insulto. Y ahora tenemos el bono definitivo. Ojalá relaciones. Menos 30%. Habilidad diplomática del monarca más 1. Y proyección de poder de insultos. Más 150%. Y cuando se insulte a alguien perderá. 25% de prestigio. 10% de legitimidad. Menos 3% de reputación diplomática. Más 2% de disturbio global. Y todo el mundo que sea rival de esa nación. Ganará 75% de opinión con nosotros. Ok. Venga crack. Que no quiero ni tu provincia. Vamos a parar la prueba de los goblins. Y ale. Nos esperamos. Ya. Qué guapo. Ahora que tenemos el más 1 en asegurado. Nos lo pone por aquí también. En elecciones. Por ejemplo. Podemos pillar 1. 4. 2. 1. 1. 5. 1. Que es el caso. Porque quiero pasar cuanto antes. Lo del tema del mercader. Vamos a mejorar relaciones con la Mbinkost. Ya que creo que podemos comprar la Gateshem. Pero por 5.000 y pico. 5.500. Tenemos solo 4.500 de tropas. En la expedición. A ver qué tal. Uh. Tiempos prósperos. ¿Dónde? Aquí en una cueva. Encima es. En una provincia de un tradecut. Muy. Muy pocho. Bueno. En fin. Vamos a pillar ni que sea poder diplomático. Hemos reconstruido todos los carriles de por aquí del Duau Bar. Mola. Vamos a hacerlo de Restore Serpent's Veil Irrigation. Pero antes quiero comprar otra gema. Ya que tenemos bastantes. Voy a continuar mejorando relaciones con Ambien Cost. A ver si podemos comprar la gema. Solo tenemos 3k de ejércitos en la expedición. Esto pinta bastante, bastante mal la verdad. Vamos a comprar la Gateshem. Nos da National Tax Modifier más 2,5% y 50 de poder administrativo. Vale. Y en el Drogacom tenemos 4 de 8 ahora. Nunca la he reforjado la verdad. No sé qué pasa. Puede ser que nos salga mejor quitarlas de calidad y poner algo otro. Lo digo porque no hemos ni empezado las de calidad. Las de infraestructura como tal son bastante buenas. Podrían ayudarnos. Y es que tenemos un poco de surplus ahora de administrativo. No por mucho porque queremos atacar de aquí a poco. Vale. Podemos excavar otra vez. En Jarazol Dune. Uf. Estamos perdiendo muchas tropas. Tenemos muchísimos loot. Eso sí. Pero a coste de muchísimas tropas. Vamos a construir algo de talleres y mercados de estos mejorados. Y hemos acabado con 2.200 en Sobrevivido Duu. Ganamos 342 de cada uno. Vaya locura. Vamos a leer las ideas. Que como siempre se me ha olvidado completamente. Universidad de Snotfinger. En las profundidades de Snottslayer. El gran complejo de conocimiento conocido como la Universidad de Snotfinger. Fundada en 1476. Y puesta ese nombre por el héroe de la nación Snotfinger. Runnor Snotfinger. Se estableció por Goblins del clan Snotfinger como una escuela de ingeniería. En un tiempo se convirtió en una ciudad en sus propios méritos. El propósito era tanto educar la próxima generación de Goblins expertos en fabricar armas. Como ingenieros. Así como también mantener con el tema de los experimentos seguros. Y lejos de algún lugar donde se pueda explotar algo importante como tal. Que usted tecnología militar menos 10%. ¿Vale? Chainsbreaker Wars. Durante la Green Tide. La Serpent's Pine no estaba del todo vacía de orcos. Dukanson mandó muchas warbands en las montañas. Para capturar esclavos Goblins. Eso llevó a las guerras de Chainsbreaker. Donde el clan Snotfinger emboscaba a los esclavistas orcos. Que querían ir a Escan. Y de paso liberaban Goblins. Algunos de estos Goblins se unían al clan Snotfinger. Aumentando los miembros del clan. Y asegurando que el clan pudiera lidiar con problemas futuros. Básicamente por tener más números. Vale, el siguiente. El comercio a través del Duabobar. Con el final de la Green Tide. La reclamación de Escan. Y los enanos volviendo al Duabobar. Llegó un tiempo de gran dificultad por el clan Snotfinger. Un tiempo que aún así se formó comercio con la superficie. No como los enanos tradicionales. Los Goblins no tenían tantos escrúpulos de con quién negociar. Y los métodos de adquisición. Los Goblins no como los enanos. Eran mucho más capaces de extraer la riqueza escondida en los túneles y las cavernas de la Serpent Spine. Con los mercados de Escan reabriéndose. Solo fue natural para nosotros que obtuvieramos nuestra parte del pastel. Así que nada. Hacíamos Business. Eficiencia de comercio más 10%. Y el anterior nos daba prestigio de batallas terrestres más 25%. Y tradición del ejército por batallas más 25%. Vale. ¿A cuánto estamos de combat width? A 50. No, a 30. Vale. Voy a poner a 30 esto entonces. Luego van nuestras fortalezas. 17, 14 y 15. Mola. Vamos a hacer 5... Bueno, unos cuantos más de artificieros. Voy a empezar otro inicio del ejército. Y aquí, bueno. Mira, mira los artificieros. Nice. Están de locos. Lo que también haré será darle caña a otra vez la expedición. Vamos a ver dónde. Dwarf Hope mismo. Está bien. Vamos a empezar los parques. Reparativos. Mandar 10.000 hombres. Y perfecto. Otra expedición más que se va por ahí. Vamos a investigar algo más. Personal Mage Shields. Daño de choque recibido en menos 35%. Esto nos vendría genial contra Quaren o Ulaeg, los centauros. Si llegamos a tenerlos por aquí en batalla. Encima tienen ideas de horda. Qué cabrones. Cabalry Shock más 020 también. Qué bueno que no tengamos ningún problemilla de absolutamente nada con los desastres que sí que tienen los enanos. Y encima artificieros, ¿sabes? Esto mola que flipas. Pero bueno, hemos hecho bastante cosilla. Vamos a acabar el episodio pasando la misión de Scan Dealers. Hemos estado produciendo truques, truques, truques. Y ahora es momento de venderlas a la gente de Scan. Nos da 500 tocados. En este punto ya no pasa absolutamente nada. Y tenemos por aquí Cop Lin. Pero necesitamos tener bastante más disturbio de lo que tenemos ahora. Así que tampoco podremos hacer mucho. Pero bueno, todo esto ya lo veremos en el próximo episodio. Pero bueno, lo que haré será empezar a entrenar. Ya que lo necesitaremos. Más que nada necesitamos la profesionalidad del ejército. Que la última misión de todos nos requiere tener 50 de profesionalidad del ejército. Así que vamos a hacer eso. Hay una que no podremos realizar. Que es esta de Syncretic Damestar. O Damestear. Ya que no tenemos magos como tal. Así que esto sería un poco difícil de conseguir. Pero no una vez acabemos esto. Intentaremos ir a por finalizar. Todas las provincias que necesitamos para formar el país con el color más feo de la historia. Ya veréis. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos la próxima. Adiós.